¿Qué es la liturgia de la palabra de todos los días? ¿Qué es la liturgia de la palabra de todos los días? ¿Qué es la liturgia de la palabra de todos los días? ¿Qué es la liturgia de la palabra de todos los días? ¿Qué es la liturgia de la palabra de todos los días? Queridos amigos, es por eso que aquí en esta primera lectura que hoy la palabra de Dios nos está ofreciendo, Pedro les dice, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la liturgia de la palabra de todos los días?